Señor Presidente, ¿usted facilitó las actividades de su hermano? No. Cada quien aquí es responsable de sus actos. Si algo tuvo Juan Antonio de mi parte, siempre fue el consejo del hermano que le dice, conduzcas de esta manera, como lo hago con todos mis amigos, y como también lo dije en su momento antes de tomar posesión, dije yo, ni ningún amigo, creo que usted lo sacó hoy mismo, dije yo, ningún amigo, pariente, correligionario o cualquier particular me ande buscando a mí para algo reñido con la ley. No me van a encontrar, me van a encontrar del otro lado. ¿Protegió usted a su hermano Tony Hernández? Bajo ningún punto. ¿Qué explicación puede darle usted a nuestros televidentes de que siendo el presidente de la República, desconocía las actividades por las cuales su hermano está acusado en una corte en Estados Unidos? Mire, llegó un momento en el que se escucharon muchos rumores y en ese entonces yo llamé al embajador que estaba aquí de Estados Unidos, lo llamé aquí a presidencial y le dije embajador, hágame usted un favor, hágame usted el contacto con el Departamento de Justicia y dígales que si mi hermano debe algo o tiene que explicar algo o ellos necesitan hacer preguntas, yo lo voy a convencer a que se vaya a presentar allá. Entonces vino el embajador Dillon y me dijo, presidente, nada más que ahí es como quien dice a lo que salga, eso es lo que quiero, a lo que salga, porque aquí cada quien tiene que responder por sus actos. Y después de hablar con él, me fui a hablar con mi madre y le dije, mamá, mire, se está presentando esto y me parece que lo más correcto, lo más caballero y lo que corresponde es que Juan Antonio vaya y dé la cara y que le hagan las preguntas que le tienen que hacer y que él dé las respuestas que tiene que darle. Y en esa ruta se fue a presentar. Jamás su servidor pidió ninguna garantía ni ninguna condición. Claro, cuando se dan estas cosas, es un shock sorprendente. Pero al final, como siempre lo he dicho yo, nadie puede estar por encima de la ley, pero también todo mundo goza del estado de inocencia, tiene derecho a un juicio justo. Lo que ya no se vale es hacer de un elemento de estos, que todavía me refiero a un juicio de estos, o un proceso de estos, o una alegación de estos, es hacer de esto un linchamiento que no importa llevarse de encuentro la imagen del país. Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Cómo le explica a usted a la población que el presidente de la República, que suponemos que es el hombre más informado de Honduras, no sabía de las supuestas actividades ilícitas de su hermano? Usted acaba de decir la palabra clave, supuestas, están en un juicio. Si alguien me dice a mí, fíjese que Edgardo Melgar se robó esto, o hizo esto, o lo otro, yo no lo puedo dar por sentado. ¿Le dijeron a usted eso de su hermano? Porque yo tengo que respetarle a usted su derecho. ¿Hubo alguna autoridad policial, militar, judicial, quien sea, que vino aquí y le dijo, mire, presidente Hernández, su hermano anda en esto? Cuando yo escuché sus rumores, o escuché de que esto, que lo otro, dije, aquí lo interesante es salir al paso y dar la cara. ¿Usted habló con su hermano? ¿Usted se lo preguntó? No, yo sí le dije, vos tenés que presentarte. No, pero le preguntó, ¿es cierto que estás metido en el narcotráfico? Cuando yo le pregunté, él me dijo, ¿cómo te pones a traer? Le dije, para mí lo único que vale es que vayas a enfrentar y digas, te van a preguntar lo que te tengan que preguntar. Entonces vota tu respuesta, decir la verdad. Eso no es un proceso fácil, pero tuve que hacerlo. Creo que es lo correcto hacer. Y se hizo. Así somos nosotros. ¿Cómo crees que será la sentencia? ¿Condenatoria o absolutoria? ¿Culpable o inocente? Yo no puedo pronunciarme, Edgardo, por la razón de mi investidura. Como pariente de Juan Antonio, toda la familia coincidimos y aspiramos, si tenemos fe, que salga bien. ¿Usted cree que él es inocente o culpable? Pero ahí es que, claro, que es inocente. Allá el juicio es el que va a decir. Ese es un tema contradictorio. Tanto los fiscales acusan como los abogados defienden. Y se presume todo mundo inocente hasta que salga la sentencia. Si usted dice que su hermano es inocente, ¿usted me tira la mano al fuego por su hermano? Le estoy diciendo que yo no puedo pronunciarme sobre algo que está ahorita en contradicción, que está en investigación. Y, como hermano, como pariente, dejando la investidura del presidente, claro que tenemos fe que va a salir bien. ¿Qué pasa si... Pero ya después, ese es un supuesto que todavía no ha ocurrido. Claro. Y no quisiera hablar en base al supuesto. ¿Qué pasa si lo declaran inocente? Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Yo esperaría que así sea. ¿Y si lo declaran culpable? Pues sería una lástima. Pero, espero yo que haya sido un juicio justo. No quisiera prejuzgar, porque al final hay un proceso en curso. ¿Teme usted que otros familiares cercanos o lejanos puedan ser nuevamente acusados, puedan ser acusados por narcotráfico? Mire, yo esperaría que esta situación que se ha venido dando, que desencadenamos cuando empezamos a atacar al narcotráfico, va a seguir trayendo consecuencias. Pero al final, la palabra clave aquí es justicia. Justicia sin importar parentescos, sin importar amistades, sin importar si alguien es neutral políticamente o no. De eso se trata. Siempre y cuando sea un proceso justo. Gracias. Gracias.